En los últimos tiempos, Colón golpeó las puertas de la gloria. Le había pasado con el equipo de Pancho Ferraro, con el equipo del turco Mohamed. Pero fundamentalmente, en la recordada final sudamericana en Paraguay. En la olla, el día de la tormenta. Colón cruzó el cerco y convirtió el deseo de cientos de miles de santafesinos en realidad. Lunes 31 de mayo. Colón se mide ante el rojo en la semifinal del torneo argentino. Jugó alto independiente el mejor partido del torneo. Ahora sí lo que se viene para Colón es la final contra Baza. Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos comenzando. En estos por la derecha... ¡No se va a perder, Colón! ¡No se lo tiene, no se lo tiene! ¡Buenazo! Su entrenador, Eduardo Domínguez, supo en todo momento cómo debía jugar este partido. ¡Terminó el partido! ¡Colón es campeón! ¡Ya está Adelo! ¡Ya está Adelo! Desde 1905, se añoraba leer en el litoral este título. Colón campeón. El litoral, después de tantos días, de tantos años, de tantas ediciones, titula en su tapa a todo lo que da. Colón campeón. Ahora sí, Colón está en la gloria.